Y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal Y bueno, hace tiempo que no subo Si, vale, lo se, realmente he tenido un tiempecito que no he podido subir prácticamente nada, por no decir nada Intenté grabar un par de veces Minecraft y bueno, la verdad que llevo un tiempecito bastante, bastante perdido No me lo tengáis muy en cuenta, ya os dije que bueno, estoy preparando una oposición Y evidentemente pues conforme va avanzando el tiempo, pues la cosa se va poniendo un poquito más dura, vale Y bueno, pues ya sabéis, la vida es dura, pero más dura es la verdura Y no me queda otra que trabajar a tope, vale Entonces, bueno, pues evidentemente mis tiempos de ocio se están viendo reducidos hasta puntos un poco irrisorios, vale De hecho estuve a punto, me lo planteé seriamente, el hecho de subir un vídeo Bueno, pues simplemente haciendo como una especie de despedida y tal Porque dije, es que no veo el momento de grabar, no veo el momento de sacar tiempo para hacer prácticamente nada Y digo, yo que sé, o sea, me sabía mal, ¿no? Pero bueno, el caso es que el canal sigue subiendo, va a ir por 934 suscriptores Y entonces, evidentemente me sabía mal el coger y decir, bueno, dejo de grabar Bueno, pues tampoco era plan de hacer eso, ¿no? Así que al final, bueno, pues aquí estoy Y aunque grabe muy de vez en cuando, pero bueno, iré grabando lo que pueda Y ya está No me quiero tampoco obsesionar con ello, he llevado un montonazo de tiempo sin jugar Y cuando digo montonazo de tiempo, me refiero a que hará cosa como de 10 días que no abro Draken Sand fácilmente Así que es posible que en este vídeo manquee mucho, ¿vale? Tenerlo en cuenta Que es bastante probable que ahora de pronto, pues me empiecen a dar un poquito Así como lo que viene siendo por la parte trasera Vamos a abrir, que tenía por aquí pendiente Abrir la cuna de la vida y la cuna de la muerte Vamos a abrir estas dos zonas Y yo, espérate que me acabo de meter en un jardín yo solo Ah, Dios, casi Vale, tengo un jardín algo que me acabo de meter Eh, buenos días, sigue vivo Eh, bueno, estos son el tipo de comentarios que, que es normal Es normal que me lleguen después de haberme tirado sin subir un vídeo tanto tiempo Progresan el acontecimiento 1 de 550 Vale, guay, guay, perfecto Eh, bueno, ya sabéis que ahora mismo está, está este acontecimiento abierto El de caza de monstruos Y bueno, pues básicamente hay que matar enemigos dignos para conseguir insignias de caza ¿Vale? Bueno, no sé muy bien de qué va Pero, pero al parecer son el nuevo mini evento que, que tenían planteado Y, y bueno, pues vamos a ver que es lo que nos encontramos Vamos a abrir esto Eh, eh, ¿por qué no puedo entrar? Ah, vale, ¿tengo que hablar primero con el tío de fuera o qué? ¿O qué? ¿O qué? Vale, sí A ver Entregar las almas Les habéis devuelto a Mortis las almas de los muertos alzados de sus tumbas Su mera existencia era una burla al poder de la muerte Vale Eh, bien Ahora sí, me habrán dado el, el objetito Y ahora sí, podemos abrir Vamos a entrar y a ver que nos encontramos No sé, eh, claro, evidentemente todas estas zonas no las conozco No sé qué es lo que hay Pero, pero vamos a investigar un poquito Por cierto, han actualizado, eh, la política La política de, de, víctimas Vale, porque van a cambiar los servidores a Hamburgo Eh, nos afecta a toda la gente que estamos en Esto se puede atacar, tío ¿Qué coño es eso? Tío, me pone un poco nervioso lo de que me siga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como un poco siniestro lo de que me siga, ¿no? Vale, ninguno de todos estos enemigos ha contado para el evento O sea, solamente cuentan los élites o, o, o qué Insignia de caza Ah, vale, vale, vale Que te tienen que tirar la insignia Kunzan Cazador de nivel 47 quiere unirse Not bad Vale Únete Tío, ¿por qué no hay mirar el custodio ese? ¿Qué, qué, qué me queréis transmitir con esto? ¿Cuál, cuál, cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que haya un tío aquí que me observa fijamente? Mientras que hay por aquí ¿Por qué? No, no entiendo muy bien O sea, es un vigilante del tiempo que está aquí únicamente para acompañarnos O sea, no sé Mola mucho la zona, eso sí, eh O sea, me mola mucho el cómo está El cómo está representado la zona Es así muy como los infiernos de Dante Y con los observadores estos, tío El custodio silencioso Dan un mal fallo con los clics Y esto es como una especie de De... ¿Qué te lo iré? Y es Estoy atallando No me queda Estás creando A ver ahí un poquito de cera Segura Recuerda cómo funciona esto Vale Vale, ya está Vale, maravito, pendo Es como una especie de Templo, ¿no? Estoy como subiendo unas escaleras Hacia una zona central Y... Siguiendo las teorías de los aztecas Y habéis visto Bueno, pues Algunas de las... Joder, ¿qué la agasta? Madre mía Algunas de las historias Y todo eso No las de Tintin, ¿vale? Porque Tintin era muy light Y evidentemente Ese tipo de cosas No las faltaban ahí Pero... Eh... Bueno, pues sabéis que Eran muy del culto a la muerte Y... Y evidentemente Bueno, pues hacían cosas De este tipo O sea, de utilizar Como raíles A los que luego después Pasaba la sangre De los... Eh... De la gente que... Que sacrificaban Para los dioses de... Los dioses paganos Y todo ese tipo de cosas Pero es un poco como... Como va, ¿no? Era todo así como muy... Muy salvaje Y me imagino que Estamos como acercándonos A la zona del altar Donde... Efectivamente Aquí está el altar Haz clic para depositar La calavera Vale Ya hemos depositado La calavera Ahora este hombre Quiere que me pase Con el barquero Vale, esto es típico De los mitos Eh... En general Del ADS, etc El tema de que Exista un barquero Que nos tiene que transportar A... Al otro... Al otro lado Vale O sea, el que tiene que... Que llevarnos... Eso es un poco como la idea Del purgatorio, ¿no? Eso O sea, el barquero Que le ponían Por ejemplo Los enterros griegos Les ponían Un par de... Un par de monedas Eh... No me acuerdo ahora mismo Como era la moneda Eh... No sé si eran Lenares No, no me acuerdo ahora mismo Como era la moneda, ¿vale? Pero bueno El caso es que Le ponían una moneda a los ojos Y se supone que era Para el pago al barquero O sea, luego después Lo tenían que utilizar para... Para pagar al barquero Para que le dejara ir al... Al otro... Dios Para que le dejara ir al... Al cielo O al... A lo que fuera No se cae No se cae Estoy creyendo que vas a... A la castilla ¿Verdad? Sí, no, lo abrido El passion es... Es el passion es lo que... Un poquito el rayete Para el apriete No, no es... No, no es... Justicia No, no es... No, no es... No, no es... Vale, muy cerca se ha puesto Saquero, ¿eh? Muy, muy cerca Me mola el tema del trinimensional que han hecho en este mapa Que se ve ahí como que ahí abajo hay más cosas Si puedo lanzar un Guardian Le ahorro penesuprimiento a siempre Porque se crea un tanque, tío, que se metía bien en medio Entonces, aparta Vale, sí, ponte alguna pelotita ahí Se te han dado lo que no se ha escrito Anda mira, hay templetes de estos Cofrecitos, que le llaman Y bueno, pues como os digo Tengo una estructura de tiempo ahora bastante nula Porque, bueno, pues estoy teniendo que preparar ya también más cosas Y también estamos teniendo un inicio de curso muy trabajado Y, bueno, pues evidentemente estoy bastante, bastante atareado Voy a hablar con este hombre por si acaso me dice que tengo que matar algo Antes de transportarme Dice, este lugar está consagrado a Mortis El dios de los muertos Santanio, Toltacas y Tayad le rezaban juntos aquí Pero los Toltacas se apartaron de los dioses y se volvieron hacia Nefertari y Valor El hijo de dragón, hermano de Agatón Servid bien a Mortis y se podrá conjurar este peligro Eh, vale ¿Qué tengo que hacer? Elimina a todos los enemigos de la vertiente sangrienta Vale, tiene buena pinta El equilibrio entre los mundos está roto Igual que el de entre la vida y la muerte Como ya ocurrió hace dos mil años Si queréis restaurar ambos tendréis que hacer que vuelva a fluir el río de las almas Que han asolado los chillaciélagos Tengo curiosidad por ver si sobrevivís No sé qué pone porque tengo todo lleno de carteles por encima Eh, por ver si sobrevivís mortal Y si no lo hacéis volveréis aquí igualmente Bueno, claro Tendría que volver ¿Cómo se llamaba el barquero, tío? En Matriz utilizan además el nombre Era Era, era, era ¿Cómo era el nombre, tío? Era algo así como No sé qué Ah, no la acuerdo, tío El nombre del barquero Si os acordáis en Matriz En la tercera No, en la tercera Bueno, sí, técnicamente es el final de la segunda El principio de la tercera Es cuando Cuando está Neo en la fece de Vía del Del metro O sea Que no puede salir de allí Porque está custodiado por el Por el El ferroviario Que le llaman Y el ferroviario No le deja No le deja volver al mundo de Matriz Lo tiene ahí encerrado Como una fece de buce Pues hace un poco el fin Del barquero Realmente, joder Me están apretando Me quedaba ahí hablando, tío Y se me ha olvidado Que aquí la gente mata Vale Ya está, por aquí Ay, ¿Cómo se llamaba, tío? El ferroviario Se me ha ido Pero muy fuerte El nombre Por cierto, Abel Cuando veas este vídeo Que sepas que no te he contestado Porque no te he contestado Por falta de tiempo Joder El bodilog que me han hecho ahí Ha sido Maravilloso O sea Perfecto para que me hubieran Reventado Así Lo bueno que tiene es que Como voy con otro Tío No me hace falta Llevar ese encierto A tu vez No Vamos El tirón que aquí Tendría que estar llevando Ese encierto A tu vez Pero vamos Muy vastas además Muérete, muérete Maravilloso Tengo 15 cubos Con este ahora O sea Vamos bastante bien En la recogida de cubos Bueno Quieren que matemos todo En la vertiente de sangre Pero exactamente ¿Cuál es la vertiente de sangre? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo? Voy a poner la cuerda Porque no sé exactamente Pero no tenemos que ir Alme inquieta Ah, vale Esa es una de las fuentes Que tengo que poner Que gajo Cura de la muerte Elivina a todos los enemigos O la vertiente sangrienta Bueno Pues no me marca nada En el mapa No sé exactamente Cuál es el sitio Bueno Mataremos por aquí Un poco más Y ya está Por lo menos Por sacar el logro diario Bueno El logro diario Ya lo he sacado Por sacar el segundo Logro diario El de matar A los 300 He puesto uno de esos Porque me imaginaba Que nos iba a tocar Un Una cuestecita De estas De matar mucho Y aprovechando que El evento nuevo Básicamente Lo que va es de eso De matar mucho Más y mejor Porque hay que matar A enemigos dignos Para que no Tendros las infinitas De caza Pues bueno Pues he aprovechado Un poco Lo bueno que tiene Es que aquí ya Podemos volver Con transporte rápido No tenemos que Andar penando Ay Que son Tendros las infinitas Y no tenemos que Tendros las infinitas No hay No hay más para nada Yo creo que os viento Vamos a caer Atención Tendros las infinitas ¿Vos? ¿O algo así? Vale, perfecto ¡Oh! Vale, me ha tirado una matista y todo Guay, qué buen rollo Vale, no, llevo cinco ya, tío Vale, perfecto Perfecto, mejor entonces Claro, que aquí te puedes tirar la vida, ¿no? Porque por lo que veo el respawn de esta zona es digno Es digno de admirar Porque salen bastante rápido todos los bichitos Vale, yo no sé qué hay que hacer realmente Vale, este ya lo hemos superado Vamos a ponerle, vamos a poner el de 10 ¡Ay! A ver el mapa Cámara de la guardia ¡Ah! Mira, ahí arriba Esa es la vertiente sangrienta Venga, pues vamos para allá Bueno, está chulo A ver, técnicamente todo lo que hemos hecho en esta parte nueva Han sido como templos, ¿no? O sea, todas las misiones esas que ayudamos al sumo sacerdote ahora Al antiguo chamán Ese, pequeñito Eh... Nos ha venido bien Eh... Bueno, si Kuzan no viene, pues... Pues ya lo veremos luego, ¿no? Suenan aparte como... Espérate Espérate que me acabo de comer una Pero... Pero así va a ser Molaría que... Que dieran algo Los... Los tíos esos que hay por ahí fuera, ¿sabes? O sea, molaría... Molaría bastante que los... Los observadores esos Por ejemplo, actúan un poco como... Como templos Tendrás que conseguir ahí como una... Como una especie de... ¡Dios! Vale, me he comido... Me he comido algo No sé qué ha sido, pero me he comido algo No he muerto de milagrito, vamos Eh... Molaría que te dieran... Ahí como una bendición O algo así Una bendición de la muerte Que hicieran más daño A enemigos que... Que se encuentran Por debajo del 10% O del 20% Por ejemplo ¡Wow! Esto mola, tío Vale Vale, y esto básicamente ¿Qué hay que hacer? Limpiar, ¿no? Me imagino Vale Los enemigos restantes son... Esto va... Esto va a limpiar, ¿eh? A ver, creo que... Esto va a ver si no utilizo la... La tirada Tenéis solo la... La verdad es que no... No lo utilizo... No lo utilizo ni... Por todo lo que debería Pero bueno Ahora... Con lo que pueda caer Vale Va Ya ¿Dónde está el... El pobre? ¿Qué tío? Ah, vale Que está por ahí abajo Pues os juro que... Que me había para que verlos... No, no, no ¡Uf! Madre mía Madre mía Soy un mago Y nunca mejor dicho, macho Pues os juro que lo he visto antes de venir No sé por qué Vale ¿Qué queda aquí, tío? Ya... Si ya está... Ya está top 8, ¿no? El navegador de misión ha terminado Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? Abismo anímico ¡Uh! Vale Se ha abierto aquí El río de alma Se ha restaurado Vale Vale, perfecto Entonces se veían ahí como crujidos Es como muy raro el sitio este Mola Está... Está muy logrado De lo luego Vale, pues tenemos que ir a por la siguiente zona Vamos a ver cuál es La verdad que me podría haber montado en el caballo Vosotros lo sabéis y yo también Pero... Ya voy a terminar así Porque soy imbécil Vale A ver Venimos por acá A ver Debería haber apostado Alguna moneda por vos Mortal Quizás se consiga... Hasta se consiga restaurar el equilibrio He oído que habéis derrotado a Nefertari Antaño la primera femina huyó del dragón con su pueblo Desembarcó en Lortak y pidió asilo Pero a Artaya la rechazó Eso fue en la era del terror Pero la primera femina se cobró venganza Joder, no veo un pijo Me, 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 me Convencedme Vale, ya está Bien, vale, te convenio Tampoco en el campo de batalla ancestral Fluye ya el río de las armadas Averiguad qué ha ocurrido allí Vale, pues Mapa, campo de... Vale, ahora quedo Por cierto Como que se me ha reseteado todo Vale, todas las opciones Y me vuelve a salir ahora el cubito del premium Que lo tenía quitado Y ahora vuelve a salir la corona No sé por qué Pero bueno Vale Aceptamos Estas son como las mismas que le salían a los otros Cuando me explotaban a los otros Pero se le salen ahora como Por qué estamos en una zona de muerte Por ahí que viven solos No sé Por cierto, me da puta rabia lo de que me quede enganchado en cosas de este tipo No sé por qué De vez en cuando se engancha ahí la hitbox Y no va todo lo bien que debería ir Vamos a intentar juntarlos a todos Porque casi seguro habrá otro guardián, ¿verdad? 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 Bueno Voy a juntarme todo esto Y ya Aceptamos todo Perfecto Eh... Voy a coger la de 600 A lo mejor es una burrada Pero bueno Es que la de 300 la hemos hecho bastante fácil Así que voy a cogerme la de 600 Y ya está Derrota, sí Vale Ahí está Perfecto No está ahí Es como que cruje Como que cruje el suelo ¿Verdad? Está ahí una de esta Vale, espérate Porque esta creo que Es de los que Van a empezar De esta venta ¿Verdad? Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos Vale Es Es Ah ¿Que no le ha afectado o qué? Dios Espérate Que es que Parece ser que va a meter Unas toñas Como no las ha pegado en su vida Ah Venga Vale, ya está Cuando se pone ahí Lo de El aura Esa roja Que se le pone alrededor Ya puede salir por patas Tío Es que si no te reventan Vale Mué Vete Vale El otro Está ahí parado Tío Ah no Ahora se mueve Vale No has podido Reajustar El abismo ¿Por qué? Ah Vale, vale, vale Ahora hay que darle a esto ¿No? Imagina O sea Hay que matar todo Y luego después reajustar esto ¿No? Vale ¿Y qué queda por matar aquí? Vale Vale, vamos a coger esto Técnicamente no No me ha dejado ¿Vale? O sea Tengo que volver otra vez A hablar con el barquero Eeeh Irafonte Garofonte Garonte Caronte Caronte Creo que sí que ese es el nombre del barquero Caronte ¿Destruido? Entonces los chillacielagos han causado más daño de los que pensaba Pero bueno, también ellos han de morir en algún momento Buscad los ojos del abismo anímico mortal Solo así fluirán las almas para que las llevéis al altar Vale Y eso, amigo mío ¿Dónde tengo que buscarlo? Dame alguna pista o algo, ¿no? Yo qué sé Arrebatale los ojos ¿Nos tenemos que ir de aquí, en serio? Ah, no, 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 no Vale, las cabezas de los chillacielagos Oh, sí, tío Hay que ir fuera No Cura de la muerte Arrebatale los ojos del abismo a momias del templo reanimadas Joder Tengo que salir de aquí, entonces Bueno, podemos salir entonces a la ciudad Ieeh Esperate Aquí hay cosas Vale, ahora sí Vamos a la ciudad Voy a la ciudad Me deshago de un poquito de cosas Y ya está Pum, 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 pum Estamos cerquita ya de De completar finalmente el juego, ¿eh? Cuando digo cerquita me refiero a que a lo mejor me voy a tirar otro 20 capítulos más, ¿vale? O sea Ya sabéis cómo es mi ritmo en estas cosas Por cierto, me preguntasteis en los comentarios Que Que por qué Por qué no No había subido No había subido Voy a correr el equipo No había subido nada del evento de dragán y tal Y bueno Es muy sencillo O sea Es que no he podido No he podido grabar O sea, directamente No No he tenido tiempo Entonces No podía Básicamente No tiene No tiene mayor explicación Nada más que esa Simplemente que Que bueno Pues evidentemente Con los tiempos que tengo Pues eh No pude grabar No pude grabar nada Y no obstante Ya sabéis que tampoco es que sea yo Así Un asiduo a los eventos y tal Me gustan Me gustan como forma de distracción y tal Pero Pero que tampoco es que me vuelvan loco ¿Sabéis? Porque al final ahora mismo Eh Si puedo hacer el evento Tal y todo lo que quieran Pero yo lo que voy a conseguir va a ser Un objeto del evento Del level en el que estoy Y al final Voy a tener que volver a hacer el evento Para conseguirlo en el nivel ¿Vale? O sea Vale Vale Por lo menos me están dando Insignia de caza Me puedo dar Un efecto de viento Vale Esta zona tío Desde que metieron Los 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 bicharracos Esos grandes Las Las criaturas de Ander Está como Como Un hecho más complicada ¿Sabéis? O sea Hay áreas Que son tan pequeñas Y hay tantos bicharracos De esos tíos Bastante Bastante complicado Pasar Pero bueno Ahí va Por cierto Eh Os he agregado A todos los que Me habéis dejado en los comentarios Lo del tema de que Os agregaran Al Al clan Lo que pasa es que Muchos de vosotros Eh Estabais ya Bueno Estabais ya en clan Entonces Evidentemente No os he podido agregar Así que Bueno Ha habido esta mañana Una persona Que muy sabiamente Me ha escrito directamente Al twitter Igual que me podéis escribir Al facebook Y Y eso Si lo veo en el momento O sea Vamos a ver No me he muerto Estigo vivo Y por lo tanto Las redes sociales Si las miro Pero Pero eso Que si Me pedís clan Si no Y no estáis libres Pues evidentemente No os puedo agregar Y si lo hacéis A través de un comentario Que está guay ¿Vale? Que lo hagáis también A través del comentario Si tenéis al personaje libre En el problema ¿Vale? Porque bien En cuanto lo vea Me meto en el juego Y Y os agrego Pero Si lo hacéis en el En el momento Y quedamos pendientes ¿Vale? Mantenemos un tu a tu En los comentarios ¿Vale? Pues entonces ahí Si que Si que puedo ayudaros Y además Madre Que luego Y luego Por cierto Otra cosa Que me ha hecho Gracias Es que me preguntáis Por las Las características De PC Y cosas por el estilo A ver Yo realmente Entendía bastante De PC Cuando Cuando estaban Bueno Los Los 166 Y todo ese tipo De cosas Uy madre mía Que la gaza Pegado ahí Hace mucho Mucho tiempo Que Que no me he complicado Mucho la diferencia Con los PC Entiendo para que Funciona cada una de las partes Entiendo Entiendo cuáles Digamos Los requisitos Que se necesitan Pero que al final La misma información Que os pueda dar yo Está en el video Vale Sin más Oh Por fin ¿Cuántos ojos del abismo Hay que conseguir? Ah Solamente uno Vale Maravilloso Vale Entonces Era más fácil De lo que parecía Hoy no me voy a dedicar A la de la cuna de la vida ¿Vale? Hoy vamos a Vamos a intentar Ampliar todo lo que podamos Del progreso este Y ya luego después Iremos a por A por la otra En otro episodio Hacemos la cuna de la vida No sé Vamos a hacer la cuna de la muerte Todo lo que podamos A lo mejor necesitamos Otro capítulo Suele ser lo habitual Y ya está Hostia Era un guardián ¿Sabes? Y yo me he quedado tan tranquilo Diciendo Bueno Si me rota Tampoco es tan malo ¿Sabes? Joder Vale 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 No os preocupéis Que yo me voy No quiero contar Con los otros Voy a matarlo Porque evidentemente Me vienen bien Los nerviositos Pero vamos No porque No porque esté Especialmente Interesado ¿Vale? En pelearme con Con este tío Si le pilla un poco Eso que Eso que nos encontramos Vale Vete 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 Vale Perfecto Ya está Una por aquí Otra por aquí Tío Se ha regenerado ¿Pero por qué Se ha regenerado Entero? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué brujería de mierda Es esta? Se ha regenerado Entero Tío Estaba en la mierda Pues no entiendo Por qué Se ha regenerado Vale Muerte Va aquí No te Porque vamos Otra cosa no Pero esto Le he dado Toda que he querido Y un poco más ¿Eh? No se debería haber Regenerado No se por qué Bueno Da igual Vamos Para adelante Entramos de nuevo A la cuna de la vida Y vamos a ver Que hay por aquí Y hoy Porque estoy aprovechando No estoy con Lo de la moto Pero si no Tendría que estar también Con las prácticas de la moto Así que Es una locura Tío La falta De tiempo Que tengo actualmente Es aberrante No voy a matar Nada de todo esto Paso Voy a ir hacia arriba Porque realmente Ahora mismo Lo que me interesa Es que me vaya dando Las misiones De todo lo que hay que matar Por aquí Vale Aquí ya sé Que vamos a tener Que matar un poco Vamos a ver La cosa De no ser cierre Un poquito Pelotitas de vida Y La Está bien Perfecto Vamos a ver Todo esto Y vamos a ver Si rompemos La parte De estar ahí arriba Yo creo que Voy a quitar Simplemente eso Y ya está Con eso Yo creo que Deberíamos Deberíamos haber Completado Por lo menos La mitad De esta zona Espero y deseo Que está chula Vale O sea Que me está gustando No No es una cosa Decir Joder Es que vaya rollo De zona No Está bien Está bien Aparte que Es entretenida Es como Misiones cortas Y rápidas Sabes Que al final Dices Bueno vale Estoy Estoy haciendo cosas Pero va ligero No es en plan De dios mío Llevo aquí 25 minutos Haciendo una puta misión Hemos hecho Como 5 o 6 Golpes En nuestro tiempo Ni tan mal No es culpa tuya No eres tú Soy yo Vale Ahora sí Ale Vamos a ir Con nosotros Vamos a hacer esto Vamos a hacer esta paria Vale Ah pues lo oscuro Este No No creo que se me acerque No creo que se me acerque Porque este es el que lancha luego después Fuego por el culo Vale Se ha hinchado a guillillas Y entonces ahora empieza a hacer el aura esa Y eso quita Una barbaridad Vale A barbaridad Vale Bien Perfecto Me voy a sacar y todo Con esto Vale Río de alma Restaurador Vale Vale Eso ya lo he cogido Debería quedarse marcado De alguna forma Que ya lo has cogido ¿Veis? Es como que cruje el suelo Tío Mola Por aquí ya no cruje tanto Va un poco como por zona O algo así No sé Pero es como que el templo este Se está yendo a la mierda ¿Veis? Vale Hemos dirigido el río de almas Al altar Y ahora que Otro río de las almas restaurada Escucha Como Nefertari no pudo subyugar al dragón Salió con él Con la ayuda del corazón del mundo Le dio dos hijos Agaton y Valor Con ese poder Logró además alcanzar su venganza Nefertari Y encerró a Artaya En una trampa Cautiva en su elemento Espinas y lianas Capaces de contener Incluso a una diosa Artaya dejó de ser relevante Excepto en Lortak Y entre la gente del bosque De la fuente de las almas Tampoco van allá El río de las almas Queréis devolver del equilibrio A la muerte Entonces ocupad Los abismos anímicos De allí Así volverá a crecer El poder de Mortis Vale Vamos a ver si este es Simplemente de empujar Si es solamente de empujar Pues Lo empujamos Somos Los reyes del empuje Que por cierto Le estoy teniendo pánico Porque me estoy viendo Que El level 48 este Pese a haber hecho Ahora mismo Todas estas mis encejas Hemos subido muy poco Muy poco Muy poco realmente Y le estoy teniendo Un poquito de pánico Porque Esto Se va a ir complicando Cada vez más En cuanto a A conseguir De level Me va a decir Que cada vez más Es más complicadito Y es al final Solo Disculpe una cosa Y es que Vamos a tener que Desargar los levels A base de De matar monstruos Y eso Puede ser Odioso Así que Estoy empezando A sentir un poquito De ese pánico Ese Ese momento En el que aprietas El pulo fuerte Pues así Así que a ver Que es lo que nos encontramos Espero que Que no sea nada En el sentido De que No nos encontremos Demasiado Desprevistos A ver Porque estos niveles Y estos dos niveles Nos quedan Hasta donde estéis Por lo que me habéis comentado Son Bastante Bastante ¿Vale? Así que Bueno Vamos a ver Es posible que nos lleve Otro Otro 100 capítulos Simplemente Si 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 No No Vale Este se restauraba Súper fácil Vale Es que son dos Hemos reajustado El primero ¿Vale? Y ahora hay que reajustar El segundo Para que llegue hasta allí ¿No? Pero aquí hay un bloqueo De piedras Que fijo Que nos va a dar Algún problema Vamos a ver Lo bueno De la pagoza Se sumó Bastante Bastante fácil Y aquí La pagoza Parece que tienen Un poquito más De aguante Vale Y el acontecimiento Llevo poquísimo El acontecimiento Claro Vale Oye Pues ha sido Muy rápido Esto Pensaba yo Que iba a ser Bastante más costoso Vale Restaramos un poquito Ya estamos Muy bien Y ahora Vamos a ver Todo esto Maravilloso Y ya está Venga Vámonos Aquí Vámonos O sea Hay tres Tres ríos Por un casual De almas Por cada área Vale Reajustado Joder Este tiene cuatro Entonces Esto está siendo Muy fácil Fijo que el cuarto No funciona O algo le pasa Fijo Porque esta zona Ya tiene Ya tiene cositas De estas por el suelo Que las otras No tenían No sé Oye Pues lo hemos conseguido Hacer Perfecto Bien Es fácil Entonces Me alegro Me alegro Mucho Vale Aunque esta misión Realmente es un poco Como cuando Cuando abrimos Lo del salón Ese de Nefertari O algo así Que se llamaba Nef Arli La La otra O sea Que matamos Y tal Vale Bien Pues ya tenemos Dos ríos de almas Nos faltan otros dos Así que todo va A donde Debe en la fuente De almas Lo noto Dejad que os cuente Más acerca de valor Se sintió traicionado Y vendido por su hermano Agaton Y ahora no mueve Su odio Por todo lo que está vivo Quiere fusionar Ambos mundos Para gobernarnos La clave para ello Es el corazón del mundo Wow Logro desbloqueado Fusión de mundos Guay En el fosa de los cráneos Se reúnen criaturas Para impedir que terminéis Lo que habéis empezado Restaurar el río De las almas A su paso por allí Mortal Os acerquéis a vuestra meta El poder de Dios De los muertos Crecerá Y él estará Complacido por vos Vale Perfecto Por cierto Estoy haciendo el vídeo Este sin Sin cámara Vale No es Porque haya querido Voluntariamente Sino porque me acabo De dar cuenta Que estuve utilizando El Mandicam Para otra historia Y quité la cámara Vale Así que bueno Pues hoy no vais a disfrutar De mi dulce sonrisa Pero no pasa nada Supongo que podréis Sobrevivir Sin ver mi GP Total Perfecto A este A este Vale Llevamos Siete Bien Perfecto Voy a coger todo esto A ver Le disparo ahí El colega Ni sin multa ¿Sabes? Es ahí Es ahí como un cepidió Y no se mueve Es un vigilante ahí Como lo temo Marvel Ahora ahí hay otro Joder Mierda Se va a caer Se va a caer ya Se va a caer ya Se va a caer ya Muérete Mierda Ahí Vale Nos lo llevamos Ocho de diez Va bien Va bien Va bien Que se dice Vale A ver Cuanto hay que restaurar aquí Uno Y ya está Buah Perfecto Pues voy a ver Si puedo hacer el cuarto Si puedo hacer el cuarto Me dejo ya todo hecho hoy Y es en el siguiente capítulo Vamos directamente a la cuna de la vida Esto se ha quedado aquí parado Esto no llega hasta arriba del todo No llega hasta arriba del todo ¿Por qué no llega hasta arriba del todo? A ver Bien hecho mortal El poder de Mortis Se extiende por estos salones Queréis saber más sobre Nefertari y Valor Cuando Valor se adentró en el mundo de Ander Hace casi dos mil años Para acabar con su padre El dragón Encontró allí a su madre desaparecida Liberó a Nefertari Pero Agatón cerró los portales al mundo de Ander Antes de que pudieran encontrar el camino de voluntad Tuvieron tiempo de sobra Para alimentar el odio y la sed de venganza También en la cámara de los gritos mudos Los enemigos han retorcido el abismo anímico Hasta tal punto que el río de las almas ya no fundía Reajustan lo mortal Así crecerá el poder en este lugar Ahora hay cámara de los gritos Allá abajo Que ya decía yo Digo No sube el No sube el Las almas por aquí Esto es muy Un rollo ya Digo Tierno delante y tal Todo así como medio oscuro Está muy Muy bien lograda la imagen De lobo Me gusta bastante Da Da esa sensación de De dar Descubre Y 100% Mola Venga a ver Dios Dios Directos Directos Vale perfecto Lo bueno es que lo podemos Llegar Todo esto Destruyendo porque se está fusionando Con otro ¿Sabéis? Así Molaría que fuera todavía más exagerado Pero claro La perspectiva que tenemos nosotros Impide que podamos hacerlo Más grande Pero bueno Mola Gracias a vos mortal pronto Quedará restaurado el equilibrio Entre la vida y la muerte Valor pasó casi 2000 años En el mundo de Ander Se transformó y convirtió A las criaturas de allí En sus súbditos Con la ayuda de Nefertari Se quebraron los sellos Entre los mundos Y su puesto se adentraron En Dracania Su poder es formidable Y espantoso en su ira Hacia los herederos de Agatón Los mortales Id a la cámara de la guardia Y terminar lo que habéis empezado Entonces habréis dado un gran paso Para poder aplastar a Valor La querella de los hijos del dragón Vuelve a traer el caos Y la devastación a Dracania Mortal, lo que ha ocurrido Ya no se puede deshacer Los portales entre los mundos Han sido quebrados Vale Y de recompensa Notarían la máscara esta Del místico Que bueno Llegamos el yermo del matalobos Con lo que imagino Que no Que no No nos va A llamar mucho Imagino Lo mismo luego después Es un objeto que te caga ¿Sabes? Directamente vamos Va de cabeza Total Tampoco es que tenga un bono Que te caga Con lo que me he puesto Wow Hemos conseguido el primero Del evento Perfecto Y ahora me pospuro todo ¿Por qué? Porque Estoy Y Vale Oh De guardia Espera Te voy a dar un poco Un poco Un poco de esto Un poco de esto Un poco de esto Un poco de esto No No vengas a por mi Puto Ya está yo. Venga viejo. Venga 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 venga. Apétalo, apétalo antes de que... Mierda. Venga. Y todo ese tipo de cosas. Seguir dándole. Que no regenere. Vale, muere. Ya está. Perfecto. Venga vamos a ver que es lo que hay que restaurar aquí. Me imagino que será simplemente darle y ya está. Y restauraremos, ¿no? Me imagino que lo iba a ser. Vale. Bien. Pero vamos a dejar hecho todo este área al final, eh. Toda la tontería. Vale. Y ya está. Un poquito de caer aquel. Malita. Un poquito del congelador. Un poquito de caer aquel. Un poquito de caer aquel. Un poquito de caer aquel. Un poquito de fondo y flojo. Yo quiero entretenerme aquí, ¿sabéis? Venga, vamos a hacer el otro. Fijo que ahora con esto me vuelvo a pasar como con lo del... Como lo del Neffarly ese. Que ahora le vamos a dar poder, ¿sabéis? Abrimos todo esto y de pronto empiezan a salir... Más monstruos. Vamos a dar un poco limpio. Vamos a abrir otro ya. Vale, ya tengo que ir a por el del centro. Vale, empuja. Ya está. Abierto. Abierto y terminado. Bueno, 43 minutazos que llevo. No os quejaréis. Grabo poco, pero cuando grabo... A tope. Vale, ya ha salido una misión ahí abajo. También. Me imagino que será la entrada al templo de Valor o algo por el estilo. No lo sé. No sé exactamente dónde está, eh. Hablo sin saber. Así que lo habéis conseguido, mortal. Habéis restaurado el equilibrio de la cuna de la muerte. Mortis volverá a este mundo y se ocupará de Valor. Habéis cumplido vuestra misión. Maravito, ¿no? Pues ya está, chicos. Pues lo voy a dejar por aquí. Hemos completado un poquito del evento. Nada, una mierda en resumen. Pero bueno, es que tampoco veo yo que el evento en sí... Sea una locura, ¿sabéis? O sea... En el sentido de que... Sí, vas a conseguir cosillas. Y que realmente vas a conseguir cosas mientras que estás matando. Que, a fin de cuentas, es lo habitual. En ese sentido está bien. En ese sentido mola, ¿no? El evento. Pero vamos, que tampoco le veo... Le veo así... Y que eso lo podrían haber hecho en cualquier momento. No... No hacía falta ponerlo como acontecimiento ni nada por decir. Simplemente... Es una... Un extra de recompensa, básicamente. Vale. What this... Sargon el Terrible. Amigo mío, o más bien, enemigo. Escuchadme. Dragon me traicionó y me derrotó con la ayuda de gente como vos. He logrado penetrar hasta este lugar. Ayudadme a reunir las luces anímicas y llamas del caos de los condenados. Y así podré volver algún día. Por lo que he oído, Dragon se ha convertido en una molestia considerable desde entonces. Y viene, enemigo mío. ¿Qué decís? ¿Cerramos un pacto contra él? Vale. Vale, que puede salir mal de hacer un negocio con un enemigo. No hay nada que pudiera salir mal de eso, ¿verdad? Es todo... Como súper correcto. Vale, pues lo dejamos por aquí. Bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.